Excelente en la organización, en la producción, en la combinación de video, musicalización y ni que hablar de los artistas que participaron. Y para eso siempre tenemos a nuestro amigo que siempre está al pie del cañón cuando lo llamamos. Raúl Rizo, buen día, ¿cómo estás querido? Un gusto en saludarte. Hola, buen día Daniel y a toda tu audiencia de Domingo Saludable. La verdad que es un gusto comunicarme con ustedes. Y el placer es mío porque molestar a un artista a esta hora de la mañana por ahí es medio complicado. Pero Aires de Cordillera me llamó la atención y dije, tenemos que hablar sobre el tema. Entonces, como ya estamos prácticamente sobre el cierre, dije, bueno, lo vamos a cerrar con Raúl en la medida que se pueda y hacer una breve reseña de lo que fue ese magnífico espectáculo puesto en escena anoche de una manera realmente maravillosa. Así es, Daniel. La verdad que fue una iniciativa muy linda e interesante a la vez. poner en valor la obra de Chiquito Escudero, que es bastante amplia, ¿no es cierto?, con sus libros y sobre todo con la parte que nos toca a nosotros los músicos y cantantes, que es la parte de canciones que ha compartido con algunos músicos de la provincia. Y fundamentalmente las letras de noche eran todas de él. Todas de Chiquito Escudero, sí, sí, sí. Fue todo de Chiquito Escudero y compartida obviamente con Hermes Vieira, que fueron las canciones que yo interpreté, con Maldonado, que también estuvo presente, ¿no es cierto?, y bueno, con Aguado Castro, que es otro de los músicos que ha compuesto muchas canciones junto a Escudero. Y la verdad que nos estábamos debiendo esta juntada de estos artistas que hemos compartido en algún momento de la vida de Escudero cosas, momentos, bueno, incluso canciones, ¿no es cierto?, yo lo conozco a Escudero allá por la década del 80, 83, 84, tuve la experiencia y la oportunidad de conocer a este gran poeta. Yo, dentro de mi ignorancia, escuchaba anoche en todos los textos que fueron narrados en video por la misma voz de él, muy ligado a la minería, todos los conceptos de tierra, cordillera, toda esa integración para buscar cosas por ahí. Claro, no hay que olvidarse que Chiquito Escudero, gran parte de su vida se desarrolló en la precordillera sanjuanina, él ha sido pirquinero, picador de piedras buscando metales, esa es la realidad, Daniel, que lo ha hecho durante mucho tiempo, hasta los 50 años, hasta que se despertó su beta artística que tenía dentro y comenzó a escribir y, bueno, y narrar sus vivencias de aquellos lugares, obviamente, y también de otras cosas, le canta al amor, le canta al paisaje cordillera, no, obviamente, bueno, a la vida, la verdad que es muy amplia y rica, a su vez, la obra literaria de Escudero, ¿no? Así es, y, por ejemplo, cuando arrancaron el espectáculo que hablaba sobre la plantita esa que estaba debajo de las piedras. Claro, hay una planta en los cerros llamada cuerno de cabra, y realmente cuando vos vas a la precordillera o a la cordillera la encontrás y la raíz parece un cuerno de cabra, y que dice que con su raíz se hace fuego, y él dice, mi amor es como esa planta, o sea, su corazón, su amor se prende fuego para entregarlo, la verdad que la metáfora es riquísima y hermosa, ¿no? Así es, Raúl querido, un abrazo enorme, vamos a seguir desarrollando estas cosas tan, estas obras literarias a ustedes, un abrazo enorme a Rolando García Gómez, a Paola que no hemos podido localizarla, pero estuve tratando de hacer algo con ella y Rolando el viernes de la noche, anoche los volví a escuchar, y realmente tiene una garganta extraordinaria esta niña. Sí, sí, la verdad que sí, Paola es una gran cantante sanjuanina. Bueno, nuestra misión desde Domingo Saludable es que compartan con nosotros y nuestra audiencia, siga conociendo la gente rica que tiene San Juan en este tipo de espectáculos. Raulito, un abrazo enorme. Yo te agradezco por haberme llamado y compartir este ratito y hablar un poco de la obra de Chiquito Escudero. Ahora, ¿por qué le decían Chiquito? Por el tamaño. Por el tamaño, sí, sí, sí. Porque realmente es un gigante de la poesía. Por supuesto, para no decir otra palabra despectiva, por eso le decían muy chiquito. Un abrazo enorme, Raúl, nos vemos. Prometo ir a visitarte. Con gusto, con gusto. Venta, un abrazote, gracias. Chao, chao. De esta forma nos vamos despidiendo, quedaba este tema inconcluso.